A veces pensamos que por hacer la voluntad de Dios no tendremos oposición y que todo marchará sobre ruedas. Sin embargo, aunque Dios tiene un plan, a menudo experimentamos oposición y dificultad en nuestro caminar. Tal fue el caso de Salomón. Años antes, Dios había declarado que Salomón sería el sucesor de David en el trono de Israel. Pero había un enemigo que deseaba frustrar el plan de Dios y adveñarse del trono. El propio hermano de Salomón. Dios usó al profeta Natán y a la esposa de David, Betsabe, para cumplir su plan. Bienvenido, bienvenida a nuestra enseñanza de escuela bíblica dominical de esta semana con el tema La Coronación de Salomón. Hoy estrenando la última unidad de este material de escuela dominical de Asamblea de Dios. Unidad número 4. La vida y los escritos de Salomón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el doctor Melví Valdez. Que dice si me acompaña a una oración para que el Señor tome el control de nuestras mentes, del ambiente, de mis labios y que esta palabra traiga liberación a nuestras vidas, restauración, consuelo, fortaleza, sanidad, guía y también salvación. Acompáñenme entonces si usted nos va conduciendo. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por la vida que nos das, por el aire, por el sol que ilumina, Señor, nuestra vida este día. Bendecimos, Señor, tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, iluminando, Señor, estos tesoros, estos manjares, estas piedras preciosas, Señor, estos tesoros, estas perlas, Señor, estos diamantes, Padre, a nuestras vidas, estas verdades, Señor, que se hagan rema a nuestro corazón y que transformen nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar en el nombre de Jesús. Amén. Les saluda su hermano en Cristo, Melví Valdez. Transmitimos o enviamos esta señal desde el corazón del mundo maya, de el país de la eterna primavera. Ahora, pues, tenemos esta lección número veintiuno, que corresponde al veintitrés de este mes de julio del año dos mil veintitrés, estrenando unidad, iglesia, unidad número cuatro, la vida y los escritos de Salomón. Con el tema dice, la coronación de Salomón. Nuestra verdad central dice, los líderes cristianos debemos valorar y promover la sucesión del liderazgo piadoso. Se lo vuelvo a leer con mucho gusto, veo que no me escuchó. Escuchemos, mis hermanos, atentamente, la verdad central, si entendemos la verdad central, entendemos toda la lección. Los líderes cristianos debemos valorar y promover la sucesión del liderazgo piadoso. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos aferremos al puesto. Eso quiere decir, no nos aferremos, no nos adueñemos del puesto, de la silla. Si ya nuestras fuerzas se están terminando, sería bueno preguntarle al señor, ¿quién es el que nos va a suceder? ¿Quién es el que va a ser nuestro sucesor? Salomón fue el sucesor del rey David. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Salomón? Pues yo se lo digo con mucho gusto. Salomón tiene su origen en la Biblia y es de gran importancia en la historia y la tradición judía y cristiana. Salomón fue un rey sabio y destacado en la antigua Israel, hijo del rey David y Bethsabé. Si usted no sabía cuál era el nombre de la mamá de Salomón, pues fue Bethsabé, quien antes fue esposa de Urias, el eteo. El que este varón mandó a matar para quedarse con la chica. Su historia se narra principalmente en los libros bíblicos de primero y segundo, bueno, primer libro de los reyes y segundo libro de los crónicas y en algunos pasajes también de Salmos. El significado del rey Salomón es incierto, pero se ha sugerido que proviene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. Por lo tanto, el nombre de Salomón puede interpretarse como hombre de paz o un varón pacífico. ¿Qué le parece? Excelente significado. Si usted está esperando bebé, mi hermana, y si es varón, pues Salomón sería una buena opción. Salomón es especialmente conocido por su sabiduría y su construcción del templo en Jerusalén. Según la Biblia, cuando Dios le pidió que pidiera algo, Salomón pidió. ¿Qué pidió? Díganmelo usted ahí en los comentarios. Muy bien, ahí estamos. Además de su sabiduría, Salomón también fue conocido por su riqueza, su conocimiento de la naturaleza y su habilidad para resolver disputas y juicios con sabiduría. ¿Sabía usted que los grandes millonarios se han vuelto millonarios por una sola cosa? ¿Quiere saberla? ¿O quiere volverse millonario? Bueno, si usted se quiere volver millonario, tenemos que saber algo. Yo me quiero volver millonario, tenemos que saber algo. Lo que saben los millonarios. ¿Y qué es lo que saben? Se han vuelto expertos en resolver problemas y suplir necesidades fundamentales a las personas. ¿Qué le parece? Se lo vuelvo a leer. Además de su sabiduría, Salomón también fue conocido por su riqueza, su conocimiento de la naturaleza y su habilidad, o sea, su expertis para resolver problemas o disputas y juicios con sabiduría de las personas. Durante su reinado, Israel experimentó un periodo de prosperidad y de paz. Vea usted, por eso, por esto, mire, Dios no le permitió al rey David construir el templo porque David era guerrero. David mataba con espada a los enemigos cuando se le pusieran por enfrente. Pero el rey Salomón, mire, no fue espadachín. Él, Dios lo usó de otra manera. A través de la sabiduría, a través del conocimiento, a través del expertis, de la habilidad para ayudar a la gente a resolver problemas. Salomón escribió muchos proverbios y canciones, algunos de los cuales se recopilaron en el libro bíblico conocido como proverbios. Para mí, la universidad de sabiduría de Dios es la Biblia, pero específicamente proverbios, salmos, iglesias, tés y ho. También se atribuye la autoridad de algunos salmos. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y éxito, Salomón también cometió errores como todo ser humano, como usted y como yo. Incluyendo la idolatría y el matrimonio con mujeres extranjeras que adoraban a dioses falsos, lo que llevó a la decadencia espiritual de Israel. Mire, si algo destruye un ministerio es la inmoralidad sexual y la idolatría. No sé cómo hacía este hombre con mil suegras y muchas veces con una no se sabe qué hacer. Entonces, un pastor dijo que suegra en el idioma del Medio Oriente. ¿Cuál es el idioma del Medio Oriente? En árabe, ¿cómo se dice suegra? ¿Alguien sabe? Bueno, no se lo voy a decir porque es un poco peyorativo, pero según este pastor dice que suegra en árabe se dice aléjala. Bueno, entremos mis hermanos entonces acá a esta lección. Después de hablar un poquito el resumen de Salomón, que fue un rey sabio y destacado en la historia bíblica. Es recordado por su sabiduría, su construcción del templo en Jerusalén y sus escritos, pero también la Biblia no encubre sus errores y desviación espiritual a causa de las mujeres que trajo a su vida. Mira, esto es algo muy importante si usted está soltero o soltera, porque la pareja influye, puede influir negativa o positivamente en las personas. Por eso el señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En cierta oportunidad yo le hablaba a una joven y le decía, no, no le conviene ese varón porque él no es cristiano y usted ha sido cristiana desde su niñez. Entonces, sus padres la han llevado a la iglesia, usted ha aceptado a Jesús a su corazón, usted es una hija de Dios, usted es una hebrea, usted es una israelita. Y ese varón pues es un filisteo incircunciso cuando tengan hijos, usted los va a querer llevar a la iglesia y él los va a llevar a la disco, al jaripeo, al circo, allá al juego de fútbol. Y les va a enseñar si son varones, pues a decir malas palabras, a fumar, a chupar y a todo eso. Entonces no solamente hay que pensar en uno, hay que pensar en los hijos también. Si es un varón cristiano, pues si usted tiene hijas con esa mujer cananea, la va a pintar, le va a poner pantalón, le va a quitar el pelo, le va a enseñar todas esas cosas que no van con una hija de Dios. Mire, esto también lo trae ahora el Espíritu Santo a colación como un mensaje de advertencia, como un mensaje, mire, lleno de amor y misericordia para usted y para mí. Cuando seguimos el consejo de Dios, las bendiciones nos van a seguir. El versículo clave lo encontramos en el primer libro de los reyes, capítulo 1, versículo 30. En el nombre de las tres divinas personas dice, como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré yo. Lo pongo un poco en contexto de la historia de esta lección. Si usted se recordará, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 9, encontramos ahí el inicio, la historia incipiente de esta lección. Israel ve cómo las demás naciones donde han entrado a poseer la tierra tienen rey y ellos no tienen supuestamente, pero ellos tenían el mejor rey de todos, el rey de reyes y señor de señores, porque Dios era su rey, Israel tenía una teocracia, Dios era el que gobernaba a Israel y lo hacía por medio de sus jueces. Pero, vea usted y a sus profetas, pero Israel rechaza a Dios como rey. Y entonces vemos cómo Dios, mire, tiene dos voluntades, la voluntad perfecta para usted y para mí, que muchas veces no nos va a gustar y luego Dios tiene que usar la voluntad permisiva, que fue lo que pasó acá con el pueblo de Israel en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10 al 20. Dios les concede un rey al pueblo de Israel, y a quien fue que nombró, a quien, a Saúl. Entonces Dios escoge, mire, a Saúl para que fuera rey de Israel, porque muchas veces queremos parecernos a los demás. Y usted y yo, mire, somos únicos, a tal grado que tenemos una única huella digital. Mire que Dios tan creativo tenemos. Somos más de 8 mil millones de personas alrededor del mundo, y cada uno tenemos lo nuestro, tenemos una huella especial, individual, única. Entonces, ¿por qué nos vamos a estar comparando como pasó acá con el pueblo? Si usted, mi hermana, tiene un esposo que no es muy guapo, ¿por qué lo va a andar comparando con su vecina que tiene un esposo galán? Usted decidió casarse con el que tiene, ámelo, respételo y obedézcale, y sírvale. Ese es el suyo, mi hermano, también. El tiempo se lleva toda belleza, por eso no debemos el 100% fijarnos en la belleza de las personas. No tenemos, mire, que andarnos comparando con nadie. Somos únicos, mis hermanos, y lo que Dios le ha dado a usted, el don que Dios le ha dado a usted, la función que Dios le ha dado a usted y a mí en el cuerpo de Cristo, solamente usted y yo podemos ejecutarla a la perfección. No esperemos que los demás hagan o cumplan la función dentro del cuerpo de Cristo que Dios, mire, nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros. Entonces Dios les concede al rey Saúl. Saúl toma el trono, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 12 al 15. Y en una de esas batallas Dios le dice al rey, destruyan a Amalek y a todo su ejército y a todo lo que tiene. Pero resulta que el rey Saúl no hizo caso, no obedeció a la voz de Dios. Y cuando no obedecemos, mis hermanos, a la palabra de Dios, sufrimos las consecuencias. Y por eso Saúl fue rechazado y Dios escoge a David. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Dios escoge y unge a David. David, mire, no lo quería su papá ni sus hermanos, pero Dios sí lo quería. Vea usted cómo Dios, mis hermanos, se vale de y usa a las personas que han sido o hemos sido rechazadas. A los que no calificamos, a los descalificados, mire, esos son los que Dios nos está usando. Así que si usted quiere que Dios lo use, mire, es porque usted ha sido descalificado por el ser humano. No damos la talla para la gente. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere llevarse siempre la gloria. Que usted y yo, mire, seamos humildes y ya sabemos, estamos convencidos que no es porque nosotros seamos inteligentes o pilas. O los super ungidos. No es porque Dios, mire, su gran misericordia, amor y gracia le ha placido usarnos, darnos esta bendición que no se la dio a los sabios, se la dio a los niños para que la gloria sea de él. Y entonces David asume el trono. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5. Pero resulta de que David ya está entrado en años y tiene que ceder el liderazgo. Y se lo ha cedido y se lo va a ceder acá en esta lección a Salomón. Y usted puede estudiar esta lección que se encuentra fundamentada en el primer libro de los reyes, capítulo 1. Y capítulo 2, y también en el primer libro de crónicas, capítulo 29. Pero por el tiempo no vamos a estar leyendo estos pasajes. Usted los puede leer así detenidamente. Vamos a estar tomando los versículos que vamos a estar estudiando. Pero quisiera centrarme en la verdad central, valga la redundancia, como se los vuelvo a leer. Y los líderes cristianos debemos valorar y promover la sucesión de liderazgo piadoso. Vemos muchos líderes, muchos pastores, mire que ya no pueden ni con su propio cuerpo. Pero ahí están, ocupando la silla del liderazgo, del pastorado todavía, del ministerio. ¿No cree usted que esta lección nos viene ahora a ampliar el panorama y a confrontarnos con esa realidad que estamos viviendo? Y conocemos muchos casos de muchos pastores que todavía van al culto, es cierto, pero mire, van a dormir. Hay muchas congregaciones que tienen la costumbre de ponerle la silla al pastor allá enfrente. Pastor anciano, los bendecimos, no los estamos desestimando. Pero sería bueno, mire, que se diera ya esa silla, ese liderazgo y lo ideal es a un hijo. Pero si no hay un hijo, como pasó con Moisés, Dios le dio a Moisés hijos con Céfora. Pero no fue un hijo de Moisés que lo sucedió, fue su sobrino político, Josué. Porque siempre dentro de la congregación hay personas que se han destacado en el liderazgo piadoso. Y ahorita vamos a ver qué significa eso porque nos vamos a enfocar ahí. Y siempre me gusta traer un valor extra a estas lecciones. Valorar y promover la sucesión de liderazgo piadoso. En la Biblia, un líder piadoso es una persona que ocupa una posición de liderazgo en la comunidad de fe y demuestra un profundo compromiso, amor y obediencia a Dios y a su palabra. Si usted no sabía qué era un líder piadoso, ahora pues ya lo sabe. Se lo voy a volver a leer con mucho gusto. Según la Biblia, un líder piadoso es una persona que ocupa una posición de liderazgo en la comunidad de fe y demuestra, miren, no está diciendo que tiene una teoría profunda. No, aquí estamos hablando, mi hermano, de liderazgo pragmático. Ya a estas alturas usted y yo ya no deberíamos de decir que somos cristianos evangélicos nacidos de nuevo hijos de Dios. Ya deberíamos de estarlo demostrando primeramente con nuestra familia. Pero si usted tiene, mire, mi hermana o mi hermano, su pareja que no es cristiana, pero ve que las actitudes suyas no son de un cristiano. Usted dice mentiras. Si hablamos de las mujeres, pues no es obediente a su esposo, no lo respeta. Hace usted lo que le da la gana, no le sirve su comidita caliente. Es cierto, mire, que hay muchos varones que hemos aprendido a cocinar, pero muchas veces la mujer se va adaptando a que el varón cocine y se sirva. Eso, pues, se puede hacer cuando la esposa está enferma, está criando o trabaja fuera del hogar y el esposo se queda en la casa, pero ya todo el tiempo ya es una mala costumbre. Esta semana estaba escuchando a un padre de familia preocupado por su hijo que se había casado y esta muchacha, mire, le estaba aplicando la ley y le decía, yo voy a bañar al niño y tú lo cambias y lo peinas. Yo voy a hacer la cama esta noche o esta mañana y tú la haces mañana. Yo voy a cocinar ahora y tú cocinás mañana. Mire, hermano, ese es un espíritu jezabélico que se está metiendo en los hogares. ¿Cómo la esposa o la mujer le está quitando esa autoridad al varón? Ya, la mujer no está respetando al hombre como cabeza, como autoridad del hogar. Y muchas veces cuando hablamos de esto, si usted, mi hermana, es una feminista, mire, con ese montón de programas que ahora vemos aún hasta en los canales cristianos, de televisión, el empoderamiento de la mujer. ¿Qué es eso, mi hermano, mi hermana? ¿Sabe qué significa eso? Rebelión contra los principios bíblicos. Ajá, porque ahí, mire, son mujeres divorciadas, las líderes, las conferenciantes, las que están ministrando a ese montón de mujeres que quieren escuchar que la mujer no se tiene que dejar del varón. ¿Dejar de qué? Si está establecido el orden por Dios en la palabra. Yo siempre digo, mi hermano, mi hermana, iglesia amada, que Dios no va a bendecir un hogar, un matrimonio desordenado donde la mujer es la que lleva, mire, la autoridad, lleva el control, lleva, mire, la responsabilidad del hogar. Porque ese es el problema hoy en día. La mujer es la que gana el dinero y gana más que el hombre. Y por eso, mire, se siente que el hombre no tiene que decirle absolutamente nada, no le tiene que corregir nada porque ella gana su propio dinero. Y estamos viendo, mis hermanos, cómo el enemigo está, mire, minando los hogares, los matrimonios y, por ende, también las iglesias en este punto. Alguien tiene que decir la verdad. ¿Se recuerda a usted cómo Dios, mire, habla a través de su palabra? Que el hombre es la cabeza del hogar y que debemos de amar a nuestra esposa y que la esposa debe de obedecer, respetar y servir al varón. ¡Qué tremendo es esto, mis hermanos! Pero volvamos acá, al liderazgo piadoso. Debemos de demostrar entonces que somos nacidos de nuevo. Primeramente con nuestra familia, demostrar el amor. Demostrar ahí, mire, la piedad, la humildad, la fe, la justicia, la benevolencia, la benevolencia, la integridad en nuestra familia para que nuestros familiares se den cuenta de que sí somos, mire, cristianos verdaderos. Porque la familia sabe, los compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos nos conocen, los hermanos de la iglesia saben si somos o no somos cristianos verdaderos. Entonces, un líder piadoso es aquella persona, mire, que demuestra un profundo compromiso, amor y obediencia a Dios y a su palabra. Este tipo de líderes es conocido por sus cualidades espirituales, su integridad moral y su devoción a seguir la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Yo quisiera, en el corto tiempo, ver hasta dónde podemos ver las características de este liderazgo piadoso. Número uno, un líder piadoso es un fiel seguidor de Dios. Un líder piadoso tiene una relación personal y profunda con Dios, su fe en Dios es genuina y se refleja en su vida cotidiana y en su liderazgo. Vea usted que no dice se refleja los domingos en la iglesia, no. Mire, y tampoco dice que tiene una relación los domingos con la Biblia o con Dios o con la oración, no. Esto es algo, mis hermanos, es un estilo de vida. Veinticuatro, siete. Entonces, esa sucesión de liderazgo piadoso que usted y yo, mire, vamos a valorar y a promover, este es el primer requisito o característica que vamos a ver en esa persona. Fiel seguidor de Dios, ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ama la oración, ama la intimidad con Dios. Ama la palabra de Dios. Está atento, es reverente en la casa de oración. Veamos qué dice, primer libro de los crónicas, capítulo veintinueve, versículo uno. Veamos lo que dice, en el nombre de las tres divinas personas. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Dios vea usted para quién estamos trabajando, mis hermanos. Y no importa si no nos agradecen o no nos aplauden, usted y yo estamos trabajando para Dios. Y su obra es grande, porque nuestro Dios es grande. Ahora la pregunta acá es, ¿cómo David sabía que Dios había elegido a su hijo para que fuera su sucesor? Tomando en cuenta la primera característica, que hemos hablado de un liderazgo piadoso. ¿Sabe por qué David sabía? Porque David tenía una íntima relación personal y profunda con Dios. Y eso lo vemos en los salmos, mis hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vea usted a David allá en los potreros, en los campos, pastoreando las ovejas. Mientras las ovejas pastan, él agarra el arpa y compone los salmos, que se convierten en oraciones y está conectado con Dios. Característica número dos, vamos así rapidito, integridad. Característica número dos, de un liderazgo piadoso que usted y yo tenemos que valorar y promover la sucesión. En otras palabras, mis hermanos, si usted, iglesia amada, si usted tiene o ha tenido un liderazgo piadoso, un pastor, mire, con este carácter piadoso que estamos estudiando acá en esta lección número veintiuno, sería bueno buscar otra persona, si ya este liderazgo está llegando a su ocaso, a su final. Si este pastor o su pastor ya está anciano, sería bueno platicar con él y que él platique con el liderazgo de la iglesia y buscar un sucesor, pero que tenga el carácter también y que sea un líder piadoso. Característica número dos, integridad y carácter moral. ¿Qué significa esto, mi hermano? Pues un líder piadoso se esfuerza por vivir una vida justa, una vida recta y ética. Si usted está casado o casada, vea usted por qué vamos a andar coqueteando con el sexo opuesto. Eso es totalmente incorrecto, si usted es un varón y va a hacer unas o alguien o una mujer le pide consejería, usted debe de estar siempre ahí con su esposa o con su esposo. ¿Por qué se va usted, mi hermano o mi hermana, a estarse quejando de los problemas que tiene de su matrimonio o en su matrimonio con el sexo opuesto? Eso es falta de sabiduría, falta de integridad, falta de ética. Dice que el líder piadoso es íntegro y mantiene un carácter moral ético. Su carácter es coherente con los principios bíblicos y su conducta refleja la santidad y la rectitud que se espera de un seguidor de Cristo. Cuántos líderes, cuántos ministerios, iglesia amada se han derribado. El enemigo los ha, mire, destruido a causa de la inmoralidad. Pero acá tenemos que decir algo también y esto va para todos los líderes, para los pastores, mi amado pastor que me estás escuchando. Escuchemos ahora más que mi voz, la voz del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La primera iglesia que tú debes de pastorear, que yo debo de pastorear, es nuestra familia. ¿Cuál es el error? Y te lo digo como hijo de pastor. ¿Cuál es el error que se ha cometido todos estos años? Podríamos estar atendiendo a las ovejas en la iglesia y estar descuidando las ovejitas de tu familia. Como dice la sulamita, me pusieron a cuidar viñas ajenas y descuidé mi propia viña. Vea usted, mi hermano, son dos, son dos personajes que usted y yo debemos de quedar bien con ellos. Número uno, primero es con Dios. Número uno, a quien tenemos que agradar primeramente, mi hermano, mi hermana, es a Dios. Y número dos, a nuestra pareja. No son a los hermanos de la iglesia, no. Es a nuestra pareja, mi hermano, mi hermana. Porque ahorita estás ahí en esa iglesia. Pero, cuando ya no seas el pastor, quienes van a estar contigo, va a ser tu familia, va a ser tu pareja. Ahora, hemos visto a muchos pastores fracasando en su matrimonio porque han cometido adulterio espiritual. Le han puesto toda la atención a la iglesia y han descuidado a su pareja, han descuidado a sus hijos. Y conocemos historias tristes, mis hermanos, de esposas, de pastores. Miren, que se han ido de la casa pastoral, se han ido del hogar y se han ido con otro varón. ¡Qué terrible situación es esta! Y después vemos ahí al pastor o al líder, mire, coqueteando con las hermanas de la iglesia. Esto es triste, pero el carácter piadoso se basa en la integridad, en la ética moral. Vemos ahí, primer libro de los reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, que es lo que dice. Si usted tiene las sagradas escrituras, acompáñeme. Vamos a estar leyendo ahí esta parte. Primer libro de los reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé, hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. En otras palabras, le está diciendo, vive una vida justa. Esfuérzate por ser un líder piadoso, un rey piadoso, por vivir vidas con integridad, con carácter moral, con ética, que se pueda reflejar en tu conducta, hijo. Esa rectitud, esa santidad que se espera de un hijo de Dios, de un cristiano, de un rey justo, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, vea mi hermano, el requisito. Ahí tenemos las promesas de Dios que son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros, pero solamente las vamos, mire, a obtener viviendo con integridad, con rectitud, con un carácter moral, ético, aceptable bíblicamente, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardan mis caminos andando delante de mí con verdad, con integridad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel, mire que maravilloso. Y si leemos el versículo 13, de ese mismo capítulo, al 25, que dice, entonces Adonai, hijo de Agit, vino a Bethsabé, madre Salomón, y ella le dijo, es tu venida en paz. Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque para Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición y no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, para que él, porque él no te lo negará, para que me dé a avisar su namita por mujer. Si usted se recuerda, el rey David, en sus postrimerías, no se calentaba, el viejito, mire, tenía frío. Y sus consejeros le dijeron, vamos a buscar a una doncella virgen hermosa de Israel, para que ayude a su majestad a calentarse por las noches. Y consiguieron a avisar su namita. Y después que el rey, mire, murió, Adonías, que era el hermano mayor de Salomón, le estaba diciendo a la mamá de Salomón, ya ahora rey, o sea, Betsabeh, que hablara ante el rey, o sea, su hermano menor, Salomón, para que le diera a avisar su namita por mujer. Nada le pedía el gusto a este varón. Y Betsabeh dijo, y Betsabeh dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Hasta el versículo 25. Vino Betsabeh al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. ¿Qué le parece? El respeto ante la madre. Él era el rey, pero no dejaba de ser hijo. Mire la honra a los padres. Dios la bendice. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición, pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, yo te la voy a dar. No te la negaré. Y ella dijo, dese a avisar su namita por mujer a tu hermano Adonías. Adonías, mire, que quería o que había intentado usurpar el trono de su padre David. Qué tremendo esta situación. Ahora pidiendo favores. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a avisar su namita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote a Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Mire, había puesto en contra del rey David a estos líderes también, al general y al sacerdote, al general del ejército y al rey Salomón, juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora, pues, vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías moriría, morirá hoy. Versículo 25, entonces el rey Salomón envió por mano de Benahía, hijo de Joaida, el cual arremetió contra él y murió. ¿Qué le parece? Vida justa. Eso es integridad. El liderazgo piadoso, mis hermanos, no es un liderazgo aguado. No. Tiene carácter que cuando hay que decir sí, dice sí. Cuando hay que decir no, aunque todo el mundo se enoje, dice no. Porque vamos a agradar primeramente a Dios. Pero cuando ya un líder, un pastor, mire, está complaciente leyendo a la gente, ya ese pastor debería de soltar esa silla, debería de darle la oportunidad a otra persona que pueda tener ese carácter. el carácter, mis hermanos, es aquel que cuando hay que decir sí, hay que decir sí, se enoje quien se enoje. O cuando hay que decir no, se dice no, se enoje quien se enoje. El tiempo ya se me terminó. solo quiero darle este último, esta última característica de un liderazgo piadoso, la humildad, humildad, la humildad. Un líder piadoso reconoce su dependencia de Dios y muestra humildad en su actitud hacia los demás. Vea usted que humildad no es andar con ropa rota, andrajosa, maloliente, despeinado, viendo para abajo. No, eso no es humildad. Esa es una falsa humildad. ¿Sabe qué es? Humildad, humildad es dependencia total de Dios y confianza al 100% de las promesas de la palabra de Dios. Eso es humildad. Depender de Dios siempre, aunque usted tenga ya el doctorado en divinidades, usted y yo vamos a depender de Dios como que no supiéramos nada de teología. Así de sencillo, como un niño no busca exaltarse a sí mismo, sino que busca servir y honrar a Dios y a los demás. Eso es su humildad. Que su humildad es aquella persona que busca servir y honrar a Dios y a los demás. No busca exaltarse a sí mismo. Alábete el extranjero, el extraño dice la palabra de Dios y no tu propia boca. Vamos a terminar acá, acompáñenme en esta lectura primera de crónicas capítulo 29 versículo 10 al 13 primer libro de los crónicas capítulo 29 versículo 10 al 13 así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todo las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre que le parece humildad dependencia total de Dios el tiempo se me terminó mis hermanos no vamos a poder seguir con lo demás lo demás es para nosotros pero esto es muy importante tener en cuenta esta lectura mire esta lección de esta semana la verdad central los líderes cristianos debemos valorar y promover la sucesión del liderazgo piadoso ahora usted ya sabe cuáles son las características más o menos de de un liderazgo piadoso fiel seguidor de Dios dijimos uno dos integridad y carácter moral tres humildad cuatro amor y compasión cinco sabiduría y discernimiento seis buen ejemplo siete espíritu de servicio ocho buscador de la voluntad de Dios estas características las encontramos en figuras bíblicas como Moisés David y Nehemias pero principalmente en la vida y el ministerio de nuestro señor Jesucristo quien es el modelo supremo del liderazgo piadoso cada cristiano sin importar su lugar en la iglesia necesita o necesitamos un liderazgo espiritual fuerte y piadoso con carácter quiere decir haríamos bien en orar que Dios levante líderes piadosos y que luego continúe obrando en la vida de ellos mientras conducen a los demás creyentes por los caminos del señor si en la iglesia donde usted se congrega ya su pastor le dijo que va a entregar la iglesia ya deberían o deberíamos de estar orando por el nuevo pastor ahora ya conocemos más o menos mire las características de este liderazgo piadoso que debemos de buscar en esta persona pero hay que orar hay que orar hay que pedirle al señor esa dirección y que sea una persona con un liderazgo piadoso con un liderazgo fuerte pero también piadoso con un liderazgo con un carácter que tenga carácter pero también que sea piadoso que dice si oramos entonces por este liderazgo piadoso y que usted en la congregación donde usted asiste están necesitando o van a necesitar señor y padre celestial muchas gracias por esta palabra tú hablas a tiempo y fuera de tiempo señor gracias porque nos has hablado en esta hora señor cuál es cuáles son las características de ese liderazgo piadoso queremos señor formar parte de ese liderazgo piadoso queremos ser fieles seguidores tuyo señor que podamos gestar que podamos señor pueda ser impregnado en nosotros ese amor padre para que crezcamos en una relación personal y profunda contigo a través de tu palabra a través de la oración señor de una vida genuina que refleje señor el carácter de tu hijo amado jesucristo en nosotros que podamos señor reflejar esa integridad esa vida justa ese carácter moral esa humildad señor que hubo y que hay en jesucristo tu hijo amado que dijo aprender de mí que soy manso y humilde ya que la mansedumbre y la humildad van de la mano esa docilidad señor de poder ser enseñables y poder crecer cada día en el carácter de tu hijo amado jesucristo impregna en nosotros señor este carácter de amor y compasión también que podamos demostrar ese amor y compasión hacia aquellos señor a los cuales tú nos has puesto a servir en el nombre de jesús danos esa sabiduría ese discernimiento señor que le diste al rey salomón padre para que podamos señor a través de la oración y la meditación de tu palabra buscar ese discernimiento para tomar decisiones justas y sabias y que puedan señor ver en nosotros nuestra familia señor nuestros compañeros vecinos padres ese buen ejemplo danos ese espíritu señor de servicio esa oportunidad de poder servir a los demás y no buscar ese poder para beneficiarnos nosotros mismos que estemos dispuestos a servir señor y a sacrificarnos por el bienestar de los demás y para la honra y la gloria de tu nombre ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de jesús amén bendiciones mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio del h pylori gastritis vitíligo manchas blancas en la piel y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa 100% natural tomada e inyectada efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana previa cita al whatsapp número más 502 51 17 83 34 dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos así como prosperamos también espiritualmente y que tengamos salud segunda carta del apóstol san juan 2 recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte no mate su matrimonio ministerio salud física ni sus finanzas repita después de mí por favor acepto merezco en cristo jesús y permito las bendiciones de arriba del cielo de dios porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del padre de las luces y estoy dispuesto a dejarme usar como un canal de bendición espiritual y material para los demás acepto merezco en cristo jesús y permito toda la abundancia de la tierra de abraham isaac jacob el rey salomón y del rey david desalojo y rechazo todo espíritu de miseria pobreza escases deuda pérdida robo estafa extorsión y enfermedades incurables muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos en el nombre de jesús amén ahora recibamos la bendición sacerdotal jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz gracias por su amable sintonía y por compartir con sus contactos esta bendición será hasta la próxima semana primero dios chau Gracias por ver el video.